Vamos a 9AM de Afnan. Muchas personas me van a comentar, Sammy 9AM de Afnan es para mujer. Y sí está puesto para mujer, pero esta fragancia es completamente unisex. Y es que se parece a una fragancia bastante cara. No estoy diciendo que sea el clon, pero se parece a Mason Francis Kurdijan Aqua Vitae. A este perfume se llega a parecer. De la misma calidad, lógicamente no, pero tenemos un perfume que te puede llegar a recordar ese tipo de facetas. Esta fragancia llega a ser cítrica, afrutada y fresca. Las notas que predominan tenemos el limón, la mandarina, la manzana, el musgo y el cedro. La manzana se siente estupendo. Para mi punto de vista es una manzana verde, jugosa y ya madura. Aparte la mandarina le viene a dar, y no estoy hablando de la mandarina en sí, estoy hablando de la cáscara de la mandarina y el toque de musgo, hacen de este perfume que se siente como tipo olor a bosque, pero muy cítrico de fondo. Y eso a mí me encanta. Esos perfumes que crean, esas dos facetas son fabulosos en la perfumería. Considero que 9AM es una fragancia económica que ha dado cumplidos por ser verdaderamente un perfume radiante, fresco y cítrico de fondo. Yo la recomiendo para cualquier tipo de persona, tanto personas masculinas como femeninas. Y la pueden utilizar desde jóvenes de 18 años en adelante. Lo mejor si va a ser en climas de calor. Ahí te va a durar unas 6 horas con una estela moderada. 9AM de Afna. Amigos, consulten, pueden escribirme en la sección de comentarios, yo gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias.